Ante ti se rinde mi alma Eres tú mi esperanza Haz en mí tu voluntad Haz en mí tu voluntad Muévete así como antes Que tu gloria no se aparte Haz en mí tu voluntad Haz en mí tu voluntad Desciende, sobre mí desciende Derrama, tu poder derrama Mi corazón hoy es tu altar Sobre mí desciende Muévete así como antes Que tu gloria no se aparte Haz en mí tu voluntad Haz en mí tu voluntad Desciende, sobre mí desciende Desciende, sobre mí desciende Derrama, tu poder derrama Mi corazón hoy es tu altar Sobre mí desciende Sobre mí desciende Desciende, sobre mí desciende Desciende, sobre mí desciende Desciende, sobre mí desciende Derrama, derrama Tu gloria en mí derrama Desciende sobre mi vida Desciende sobre mi vida Derrama, derrama Tu gloria Desciende sobre mí Desciende Derrama Tu poder derrama Mi corazón Hoy es tu altar Sobre mí desciende Sobre mí desciende Sobre mí desciende Gracias por ver el video.